Amor, adiós, no se lo dejo con el mar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si oye el cielo seguro, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su mirar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su mirar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá El aplauso para Alejandro de Rosas ¿Qué tal Alejandro? ¿Contento con este primer longplay? Feliz, muy contento ¿Se te ve? Sí, feliz de estar de nuevo mostrando este primer longplay En el programa que me dio nacer Que me dio la primera oportunidad Y bueno ¿Y algún proyecto, algún plan internacional? Porque yo creo que este tipo de canciones Tendría una gran posibilidad internacional Bueno, la idea del sello Estoy en el sello de RCA De poder proyectar este trabajo En forma internacional Hay cosas bastante bonitas Temas muy románticos Y ojalá la gente apoye este trabajo En Chile Para poder proyectarlo afuera Esa es la idea Muy bien, un aplauso para Alejandro de Rosas Bonito el smoking Pero con polera no sé cómo anda Fue un estilo nuevo Le voy a poner el aplauso una vez más A Alejandro de Rosas ¡Gracias! 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 Yo tengo el compatriotas ¿Gracias! Ya... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ferreststage! ¡Gracias! 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 . Gracias.